Buenos días, ¿qué tal? Perdón, perdón. ¿Qué tenemos? Tacos de canasta. ¿Sí? Tacos de canasta. Los que son tacos de guisado. Acá carnitas. Hay carnitas. Buenos días, buenos días. Provecho. Hay carnitas por acá. Café, pan, postres. Buenos días, buenos días. Café, pan, postres. Buenos días. Acá aquí hay atole. Aquí hay atole. No, 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 aquí sí la. Por favor. Atole, fruta y... No, sí, no me cuido una cosa, si quieres. Enmoladas y sangrías, ¿no? No, no. O... No. 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 Gracias. 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 Buenos días, José. Gracias. 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 Gracias.